¡Saludos amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy en Bricocultivo vamos a aprender a germinar una fruta de limón. Sí, sí, has oído bien, sin abrir y sin sacar las semillas. Y para ello vamos a seguir el método que hay en un vídeo en el cual me habéis etiquetado un montón de vosotros. Vamos a seguir el proceso que nos indican en el vídeo y corroboramos o desmentimos que este método funciona. Así que si quieres ver si este método realmente funciona, quédate hasta el final del vídeo porque vamos a analizarlo y vamos a poner este método a prueba. Pues comenzamos. Si os fijáis tenemos por aquí un limón al cual le han salido un montón de raíces y un tallo enorme con un método muy parecido según parece al aguacate. Así que vamos a analizar el vídeo. Pues como veis tienen una fruta de limón a la cual con un cuchillo le realizan unos cortes y ahora están cortando un poco de cebolla ya que dice que estimula el enraizamiento y la brotación. Frota las dos puntas de la fruta de limón y ahora corta un poco de cebolla, la añade en el vaso y le pone unos palillos por aquí al limón. Y ahora le pone en el vaso que tiene cebolla, rellena con agua, lo tapa con un plástico y dice cúbelo y mantenga el vaso en un área con sombra. Y bueno después de 25 días vamos a ver. Destapa el plástico y sorprendentemente fijaros que pedazo de brote y de raíces. Pues vamos a hacerlo nosotros y lo ponemos a prueba. Pues bueno amigos, como veis tengo por aquí todo lo necesario para replicar las condiciones del vídeo. Así que vamos a ver si es verdad o no. Así que cogemos el limón y lo primero le vamos a hacer un corte por aquí como hacían en el vídeo. Perfecto. Y ahora una cebolla, en este caso esta está recién cortada, nos dice que lo frotemos. Pues vamos a frotarlo por la zona del corte, según el vídeo, para estimular el enraizamiento. Y vamos a frotarlo también por aquí, para fomentar o facilitar la brotación, según el vídeo. Pues lo tenemos. Y ahora cortamos un poco de cebolla y la echamos en el vaso. Pues yo creo que así es más que suficiente. Y ahora cogemos nuestra fruta de limón y le vamos a clavar unos palillos para que se sujete. Y otro. Y añadimos agua, como nos muestra en el vídeo, vamos a dejarla que tome contacto con el limón. Y ahora lo que nos dice que tenemos que hacer es cubrirlo. Así que cogemos esta bolsa de plástico que tengo por aquí, lo cubrimos, lo ponemos en un sitio donde nos dice el vídeo, tal que así, y se supone que en 25 días vamos a tener nuestro árbol de limón. Pues amigos, vamos a esperar 25 días y vemos el resultado. Pues no, no vamos a esperar 25 días porque ya os digo que es falso. Esto es totalmente mentira. Es imposible germinar una fruta de limón. Esto, si lo dejaríamos aquí, se va a pudrir en un par de días. O sea, no es posible. Este vídeo no es cierto. Pues amigos, la única forma de reproducir un limonero o un cítrico es o bien por esquejes o por semillas, germinando las semillas que hay dentro del fruto. Si quieres tener tu propio árbol de limonero, te recomiendo que veas este vídeo que te dejo por aquí, en el cual te voy a enseñar a germinar semillas de limón, para que puedas tener tus propios árboles en casa. Este método además te vale para todo tipo de cítricos, ya sea naranjas, limas, pomelos, etc. No hagáis caso a cualquier vídeo que veáis por internet. Esto es imposible que suceda. Pues amigos, si te ha gustado este nuevo formato de vídeo en el cual analizamos trucos de internet sobre jardinería, déjamelo en los comentarios y dime qué te ha parecido. Y también puedes ponerme qué otro tipo de vídeo quieres que analicemos. Si todavía no has dado me gusta a este vídeo, es un momento bueno para que lo hagas. Y no te olvides de suscribirte al canal y de activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. No te olvides de compartir este vídeo con tus amigos para desmentir este tipo de trucos. Pues amigos, muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo y me despido de todos vosotros. ¡Un saludo! ¡Hasta pronto!